Otro día lejos del momento que añoro Si ser feliz es el pasado, me alejo, no es acertado Es imposible, pero sigo indagando a ver qué ha pasado La historia inconfundible revive con lo anotado Tengo tantos momentos atados a recuerdos y tantos intentos Alocados, anclados a un verso Cuántos universos existen, lo que quiero es saltando Ver quién sigue vivo en otros, ver qué pasa si falto Sé que nada de la nada viene, yo quiero ser suyo Una almohada y te siento intenso, eso sé que es duro La magia de Granada, mi ciudad nunca tuvo Sé de heridas, las entiendo, tío, nunca las juro ¿Qué procuro? No lo sé, lejos del placer, dudo Tan oscuro me volví que rendí, pli tesía el nudo Sé que el desenlace es el cianuro Cuántos tracos me veré pidiendo que el fin sea mío Te he hendido mirando el cielo, lo sigo pensando Tienda vida aleatoriamente, yo sigo creando Como miras, cada línea brilla, así que alivian largo Como miran, cosas de la envidia, sé que están pensando El éxito cautiva, no lo tengo, ¿qué me estás contando? Bajo la calviva, mis movidas siguen resaltando Tal vez por eso crecen, me pusieron rango ¿Quién lo quiere cuando solamente queda ese sabor amargo? Lejos del recuerdo que tuvimos campo Hay veces que no hay más remedio que aceptar los cambios Hay situaciones en la vida que moldean tu canto Matizo el llanto sintiendo el futuro llegando Sentiendo el futuro llegando Sentiendo el futuro llegando Sentiendo el futuro llegando ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.